¡Aquí! ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Vuelve a la tierra, un pájaro! ¡Se un córcel! ¡Se un córcel! ¡Arrodíllate! ¡Transmigración! ¡Se un pájaro! ¡A un sacerdote demonio! ¡La prueba de los dioses! ¡Este es el hombre del amor! 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 ¡Mi límite! ¡En el hombre del amor! ¡Este es! ¡Es la prueba de los dioses! ¡En el hombre del amor! ¡Anillo danzante en el cielo! ¡Se un pájaro! ¡Se un córcel! ¡Se un córcel! ¡Es la prueba de los dioses! ¡Mi límite! ¡Transmigración! ¡Vuelve a la tierra! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Puede que duela! ¡Para! ¡Me ilimité! ¡Lo sé! ¡Cae! ¡Puede que duela! ¡No quiero volver a la Tierra de los Muertos! ¡No! ¡Y! ¡No! ¡Sin Beispiel! ¡No! 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 ¡No es tu gran servicio! ¡No! 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 ¡Vuelve a la Tierra! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Transmigración! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Anillo Danzante del Cielo! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Vuelve a la Tierra! ¡El Hombro de la Moth! ¡Vuelve a la Tierra! ¡No caos! ¡Ronda final! ¡A luchar! ¡Vuelve a la Tierra! ¡No caos! ¡Puede que duela! ¡Este es! ¡El Hombro de la Moth! ¡El Hombro de la Moth! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Lo siento! ¡Anillo Danzante del Cielo! ¡No! ¡Puede que duela! ¡Sea un pájaro! ¡Sea un pájaro! ¡Sea un pájaro! ¡Adelante! ¡Este es! ¡Reino de la Moth! ¡Sea un pájaro! ¡Hacemos esto! ¡Apagamos! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Sea un corte! ¡Transmigración! ¡Reino del Infierno! ¡Reino de Preda! ¡Reino de Animal! ¡Reino de los Enidios! ¡Reino de los Humanos! ¡Reino de los Dioses! ¡No caos! ¡Esta será tu tumba! ¡Ganamos! ¡Tendré piedad! ¡En mi corazón! ¡Me he acercado más a Dios!